Para que le queden ganancias, y aunque él no puede, o sea, contar, yo le ayudo a que él cuente, porque le estoy enseñando a contar, para que no le ganjaran, a cuanto sucieta y así, para que él aprenda a defenderse solo, ajá, porque la idea no es que está, ah, bueno, mire, entonces, ¿Y usted ya sabrá? Porque hay unos que me dijo que no, porque se hacen aguados, fíjese que esos pianchi, que él le dice que no le compre, yo digo que están buenos que se los compre, son bien ricos, yo a los probé, de hecho no los había probado, y así es, así son, esos dulces así son, aguados, como aguaditos, son como de yogur, ¿verdad? Sí, los de yogur, así son, pero que decida, y Pechuguita, ¿cuál es, qué es lo que quiere comprar? Y, porque él es el que lo va a vender. Ah, y yo quisiera que las hiciera a su venta, pero que guarde la mitad y ande la mitad, así que invierta unos 20, 25 dólares y que ande la mitad y guarde la mitad, para que le vaya sacando, pero hay que irle enseñando cómo lo va a ir haciendo, y también a contar, Porque ya puede dar los corates dulces, ya aprendió un poquito de los corates, porque él no podía mucho, pero ya está aprendiendo un poquito, entonces ya para que él se defienda solito, así como ando yo, si yo no vendía tampoco, pero así aprendí, que yo puedo contar y leer, sí, le voy a decir. Sí, usted sí. Porque iba hasta noveno y llegué. Ah, noveno grado. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? Sí, le está diciendo a él, quizás a usted que vaya con él, pero ya me siento un poquito mejor. ¿Ya me siento mejor? Sí, porque como yo puedo escoger la tucha. Y yo había tortillas, me comía ahorita, ¿no, mi amor? Ah. Y yo traía saldino para comer y le dije yo a él, porque él en la casa solo se come unos panes con pepinesas. Eso fue todo lo que le dio la comida. No, no, no. No, no. No, no. Piste de la leche. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ni como para eso. la gente siempre se mete vaya y solo le pone a hablar a la maestra y le compra y pide que cuando nosotros le pedimos leche que nosotros le queremos pedir leche va mi amor que nos dice no le voy porque es de mi hija dice para quien le está no haciendo caso tiene gran cara a mí usted no tiene gran cara a mí quien usted porque no yo vi en brava ni yo mira que dice 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 le dice no a mí lo que no me gustó es lo que me dijo que el día que la mamá sabe hola usted piensa mentirosa porque yo no ando yo ando a mentirosa yo lo que le dije yo a mí no me importa pues sí pero usted no tiene que creer todo lo que la gente le dice yo ando a mentirosa yo ando a mentirosa a mí lo que la gente pide déjame un cuarto en cara ella me dijo que estaba la mamá de Freddy en el hospital para que yo no fuera ajá ajá ¿se acuerda? sí y no nadie estaba ahí el Freddy se vino solo sí yo lo hubiera ido a acompañar pero ella como me dijo es es que la gente yo no sé por qué es así es que es como envidia de verlos juntos no sé pero no hay por dónde meter la cizaña entre nosotros pero dígame yo ya dije que si los dejamos un día va a ser porque nosotros tenemos algún problema pero de ahí mire yo no sé pero yo siento como que ustedes de verdad se quieren yo los he notado sí 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 los que aunque a ver en el periodo se nota que se quieren sí la verdad sí porque pero pero hay bastante gente en ese parque que mete cizaña bastante sí porque bueno imagínense a la muchacha que no se ve que yo me dejo tocar no nada tratan de agarrarme la mano o de tocarme y yo les digo no, no me toquen porque yo ando vendiendo y solo vengo aquí a bailar o a vender antes que había buscado pero yo no en lo haciendo otra cosa porque incluso me han ofrecido dinero sí y no yo les digo que yo no soy de esa clase de persona y a un montón les he dicho lo mismo claro o sea que ahí depende de la mujer que ponga su lugar porque ahí en la plaza todas las mujeres que llegan se les acerca un varón y le pregunta que algo y hasta les ofrecen dinero pero ahí depende de la mujer ¿verdad? pero ahí es una envidia porque es que yo soy más vieja que Freddy que no sé qué yo no tengo la culpa les digo yo jajaja es de edición de don Freddy don Freddy don Freddy hasta han dicho que yo padezco la abuelita dicen y él mi nieto jajaja jajaja mira acá don Freddy es el que se ha enamorado pues ¿y qué vamos a hacer? ¿con qué dicen que yo le he hecho le he dado agua y calzón que le he hecho agujerín así así dicen será la arqueta de la alcaldía que va a venir ahí si va a venir en la tarde viera ¿qué no dicen? ah o sea que usted lee lee entonces los comentarios no yo no los leo y me da risa todo lo que dicen porque yo no vivo de comentarios ajá pero pero sí de hecho ni una vez me había molestado tanto por los comentarios hasta que habló la mamá de fe jajaja ay es el único comentario que sí sentí yo que me molestó bastante ¿verdad? sí porque aparte con las mentiras dijo la señor pero bueno o sea vaya pero es el único comentario que sí me molestó bastante y de los otros comentarios yo nunca les he hecho gracias no tengo que hacer y lo pongo a leerlo sí ajá bueno me da risa a veces los comentarios que no sí así como que no 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 a mí me da lo mismo yo ya estoy grande ajá ajá si ya no lo acepta ya ella o sea que también su mamá dice lo mismo de que no así es yo pensé que solo era lo contrario no las dos partes las dos familias están y los mismos todos me dan los mismos mire pero con eso de que Freddy tiene 28 años usted yo tengo 36 48 solo son nada más 10 10 años 8 no 10 años no Freddy tiene 30 30 tiene 30 y usted 6 años 6 años vaya o sea casi 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 de la misma edad sí pero la vieja que no bueno si vos no lo aceptas igual si es mi madre yo siempre voy a estar ahí porque ella se hace de buena conmigo sí pero si no aceptas mi pareja pues no si 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 pero siempre no falta respeto a los padres eso es importante aunque uno quiera a otra persona pero pero siempre tendré cuidado de estar siempre en armonía con ellos digamos no aunque ellos no están de acuerdo a veces mira a veces mi mamá se lo digo porque mi mamá es así se meten mucho siento yo que a veces se meten mucho bueno queridos suscriptores gracias a un suscriptor anónimo se le compraron dulces a pechuguita y ahí vale 225 una bolsa y la otra nos costó cuánto 4.50 sabemos de que es poco verdad para él porque él se come la ganancia porque realmente es poco y yo le doy la razón pues porque la ganancia lo que va a obtener ahí es poquito entonces me está diciendo aquí que con unos 25 dólares él podría poner un negocio un poquito más grande con unos 25 dólares y podría invertir de todo va comprar de todo pero por el momento solamente se le ha comprado estas dos bolsas para que él venda ahora ya que se le mira que quiere trabajar lo de quería le doy la gracia al querido su cristo que me ha comprado esta ayudita y quiero seguir vendiendo mis dulces gracias querido su cristo bueno su familia de ahí comenzó y comenzó y siempre usted mantiene el negocio o sea usted procura tener siempre la mercadería en su caso o sea el dinero para volverlos a comprar siempre o sea eso no le falta a usted tiene ese cuidado de de no gastarse la ganancia pues eso es lo que tiene que hacer con con su novio enseñarle bien como hace usted pues yo no se va a mi no me gusta pedir pedir dinero pero siento que con unos 25 dólares el podría tener su buen negocio verdad o sea no le digo tampoco pero por lo menos comenzar a comprar una digamos unas 5 bolsas unas 5 bolsas unos chicles porque los chicles en la cajita está a 2.75 si ajá casi 3 dólares en la cajita si los doy a 3 por la cobra ajá si pues todo se trata pero más o menos por algo así para comenzar si verdad ya ya se va a ver un poquito de de ganancia y se va a ver también más variedad cabal porque la gente si no de variedad casi no quiere comprar nada si pues esperamos tal vez aparece alguien yo mire yo con todo hay una gran pena porque siempre me escribe me escribe alguien por ahí que mi canal solo es para pedir que sirva pero no 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 si 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 como explico las personas que apoyan lo hacen voluntariamente pero obviamente va a dar pena pedirle a la gente y da pena también explicarles los problemas que tienen los demás pero uno con los canales de youtube para eso son para colaborar en algo para que la gente se exprese diga lo que siente diga lo que necesita y para eso son estos canales o sea usted va va a estar como se llama como embodegando o o guardándole para que lo tenga vendido ajá y ayudándole a contar y para que él vaya guardando el dinero y vaya viendo como se hace ay ya 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 cuando la prenda la puedes recibir ah bueno está bien me parece bien fíjese